En solo cuestión de segundos, estos dos delincuentes desataron el pánico en una farmacia ubicada en la provincia de Casma, en Ancash. Tras irrumpir violentamente con armas de fuego, uno de los zampones apunta a la trabajadora, mientras su cómplice patea la pequeña puerta que da ingreso a la caja registradora del negocio. La mujer, presa del miedo, se aparta del ladrón y permanece inmóvil con las manos arriba, observando cómo el delincuente se apodera de todo el efectivo, ascendente a los 3.000 soles. Los fascinerosos, quienes en todo momento intentaron ocultar sus rostros bajo unas gorras, huyen tranquilamente con rumbo desconocido, a bordo de una mototaxi donde los esperaba su cómplice. El propietario entregó el registro fílmico a la policía, que ya habría logrado identificar a los dos malhechores que cometieron el atraco. En Piura, la cámara de seguridad de un grifo, ubicado en el distrito de Tambo Grande, captó el momento en que dos delincuentes armados se apoderan de 9.000 soles. Los ladrones llegan en una motocicleta, y tras encañonar a los trabajadores, les arrebatan sus canguros, con todo el dinero recaudado hasta ese momento. Antes de huir, uno de los zampones se acerca al chofer de una camioneta, a quien le arrebata el celular y otras pertenencias de valor. Tras esto, escapan de la zona con rumbo desconocido. En Cañete, un delincuente armado se apoderó de un canguro que contenía más de 15.000 soles. Esta vez, la víctima fue un trabajador de una empresa de transporte, y luego un agricultor que recién había concretado una venta. El hombre de campo se resiste al robo de su canguro. Entonces, el ladrón lo golpea en la cabeza, y acto seguido, se va tranquilamente con su botín a bordo de una motocicleta donde estaba su cómplice. La policía no descarta que algún trabajador de agricultor haya brindado información a los delincuentes.